La paz total y las elecciones. En estas elecciones hay riesgos evidentes. Los grupos violentos saben que no serán enfrentados por la fuerza pública y al mismo tiempo han advertido que no dejarán de delinquir. Columna de Rafael Nieto Loaiza. Confieso que ya no creo que la mejor manera de poner freno al conflicto armado es la negociación con los violentos. Primero, por razones éticas, los pactos con los violentos se ha hecho un cambio no solo de impunidad sino de beneficios económicos y políticos que no tienen los ciudadanos que jamás han delinquido. Es el precio de la paz, dicen, un precio excesivo y que tiene consecuencias indeseables. Rompe los principios democráticos fundamentales, el de la igualdad frente a la ley para tratar mejor vaya para hoja a quien la viola y el de que el crimen debe tener castigo efectivo. Y la impunidad y los beneficios constituyen un estímulo para delinquir. Para rematar, los acuerdos con los violentos no han conseguido resultados que los justifican. No ha terminado en el conflicto armado y los narcocultivos se han multiplicado por cuatro. La propuesta de Petro es peor. A la impunidad final quiere agregar la legalización de parte de las fortunas ilícitas y la liberación de los criminales durante las negociaciones. El cese del fuego paraliza a la fuerza pública y no obliga a los bandidos a dejar de delinquir. Desmontó la lucha contra el narcotráfico, renunció al garrote y todos son sanadorias. Hay además unos peligros adicionales. Uno, que Petro use la negociación con el NN como un camino alternativo para sus reformas. Una alarma prendió cuando se quejó de que lo pactado con las FARC no tocó el modelo económico. El otro es aún más grave y peligroso, utilizar los acuerdos para ganar gobernabilidad y control territorial. Por eso hay que mirar con muchísimo cuidado propuestas como las de contratar a 100.000 jóvenes de bandas delincuenciales o las de institucionalizar las nuevas guardias campesinas. Y en estas elecciones hay riesgos evidentes. Los grupos violentos saben que no serán enfrentados por la fuerza pública y al mismo tiempo han advertido que no dejarán de delinquir. Los votantes ejercerán su derecho con el fusil en la nuca y la certeza de que ni militares ni policías los protegerán. Con la excusa de la paz total, control territorial, gobernabilidad, influencia sobre los resultados electorales, ¿por qué serán los candidatos del gobierno los que reciban este apoyo a los violentos? No tengo duda de que semejante situación viola la democracia y es inconstitucional. Y tengo certeza de que no será Petro quien resuelva en el entuerto, o está pactado o, en todo caso, le conviene. Pero la Corte Constitucional sí puede, en su estudio sobre la paz total, dar las pautas sobre qué y cómo puede pactarse con los violentos, y sobre todo, la necesidad de que no establezcan límites inaceptables a la fuerza pública para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, en especial, pero no exclusivamente en estos periodos electorales.